Oregón Televisión presenta... Los intocables de Elliot Ness Señor Capone, señor Capone Señor Capone, algunos sectores le acusan de monopolizar el negocio de la distribución de orquestas para las fiestas de Oregón ¿Es eso cierto? ¿Monopoliza usted el negocio de la distribución de orquestas? Señores, lo único que hago ya es responder a la voluntad de las gentes de esta tierra La gente de Oregón quiere bailar en las fiestas de su pueblo y yo les proporciono las orquestas ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y las vaquillas, señor Capone? ¿También monopoliza usted el negocio de las vaquillas? ¿Monopolio? Escúcheme bien, ¿la gente quiere vaquillas y yo? ¡Yo tengo vaquillas! ¡Es así de fácil! Señor Capone, sin embargo se dice que algún representante de comisiones de fiestas se revela ante su mandato Algunos se niegan a hacer negocios con usted Dicen que es un trapalero y un mafias Sinceramente No conozco ninguna comisión de fiestas que no esté plenamente satisfecha con nuestros servicios Y ahora si me disculpan Bueno, bueno, bueno Os he reunido aquí en este almuerzo peñista Porque sois los mejores representantes de las comisiones de fiestas de Oregón Los mejores En vuestra mano está dotar de diversión a vuestras fiestas Con vaquillas, orquestas, ferias, hinchables para niños A todos nos gusta divertirnos, ¿verdad? Sí, a todos nos gusta divertirnos Alzo mi bota en un brindis Por el equipo que formamos Y por nuestra mutua lealtad ¡Chin, chin! Y ahora Cantemos Sí, amigos Cantemos ¿Alguien se sabe esta canción? José María es un pringao que a Capone ha traicionado ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Alfredo 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 es un pringao que a Capone ha traicionado ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Juanjo 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 es un pringao que a Capone ha traicionado ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Fue Igual sí fui yo Juanjo, Juanjo, Juanjo ¿Alguien más que no esté de acuerdo con mis métodos para gestionar fiestas? ¿Unas migas? Me han dicho que están delicadas Bien Os he reunido aquí para formar un equipo especial dentro de la policía Un equipo que acabe con Al Capone Un equipo que defienda las fiestas de Oregón Unas fiestas limpias, sin extorsión Disculpe, señor Nes Usted no sabe a quién se está enfrentando Esa gente no se anda con chiquitas Si tienen que pasar por encima de su cadáver Lo harán Nadie discute el monopolio de Al Capone en las fiestas de Oregón Otros lo intentaron Y cayeron Rosé Malón Por eso necesito su experiencia Usted es un policía veterano Usted Ha pisado mucha peña ¿Y él? ¿Quién es él? Stone George Stone Es joven Pero está muy preparado Se está preparando para ingresar en la policía de pueblo Lleva de peñista desde los 12 años Ha sido campeón de recortadores tres años consecutivos Capaz de infiltrarse en cualquier bar de pueblo Y pasar inadvertido Observe Interesante Señores Vamos a pillar al Capone No podemos consentir sus fechorías Acaba de asesinar a un disidente de la comisión de fiestas Y lo ha colgado en las ferias a modo de escarnio público En la caseta de tiro Al lado de los peluches de Bob Esponja A la vista de todos los niños del pueblo Y eso no es todo Hace un mes un infeliz de la comisión de fiestas Se negó a contratar los servicios de Capone Dijo que su pueblo tenía orquesta propia ¿Y qué pasó? Le metieron una vaquilla por el culo ¿Tú cómo no...? No, así no es Al revés ¡Joder! Pero... ¿Cómo podemos atraparlo? Hemos recibido una información secreta Al parecer Van a recoger un alijo de calimocho de contrabando En un almacén de las afueras de la ciudad ¿Y? Adivinad quién es el destinatario Al... Ca... Po... ¡A Capone! ¡Bingo! Lo interceptaremos Lo pillaremos con las manos en la masa Llamaremos a la prensa Para que sean testigos de su descalabro Capone Tienes las horas contadas Vamos La entregas dentro de una hora Nadie le teme a la fiela Nadie le teme a la fiela Que la fiela ya murió Y al revólver una esquina ¡Alto! Brigada Anticorrupción de Fiestas Arriba las manos Los tenemos, Nes Stone Avisa a la prensa Quiero inmortalizar este momento La gente se va a enterar quién es realmente Al Capone Un ser miserable capaz de traer calimocho de contrabando Con binarro del malo Del que da vomitona Pero... ¿Qué es esto? Señor Nes Se confunda ¿Por qué quiere poner a la población en mi contra? Yo solo quería enviar unas cajas de peluches sobrantes de las fiestas a África Para los niños pobres sin juguetes ¿Qué dirá la gente cuando vean su foto en las portadas de los periódicos de Oregón? El malvado Al Capone envía peluches a África No tiene usted corazón, señor Nes Maldito seas, Capone Tramposo de mierda Te cogeré No eres intocable, ¿te enteras? Veremos quién ríe El último que era mierda Cabeza perro Asqueroso Morrofiego Joder, joder Estábamos casi a punto ¡Mierda! Alguien ha dado un chivatazo Muchachos Hay un topo entre nosotros No puede ser Tiene que fallar por algún lado Tiene que tener algún cabo suelto No se preocupe, jefe Lo encontraremos Nadie es perfecto Y... Al Capone Tampoco Algo se le escapará, seguro Lo tengo Sé cómo podemos pillarlo Vengo de la SGAE Llevo horas comprobando las listas de canciones que han tocado sus orquestas Y... No os lo vais a creer En las fiestas de Tahuenca Se olvidaron de declarar los derechos de autor de Paquito el Chocolatero ¡Lo tenemos! Manda huevos Que tengamos que pillarlo por Paquito el Chocolatero Pero oye Es lo que hay Además Menudos son los de la SGAE Esos no pasan ni una Irán a por él ¡Seguro! Y nosotros Se lo vamos a entregar en bandeja Me cago en todo lo que se menea Tengo un contacto en la SGAE Es Gabriel Sopeña Nos estará esperando Solo tenemos que llevarle a Al Capone Y ellos harán el resto Bien Según mi información Sale esta noche para las fiestas de Ateca A las 12 y cuarto de la noche La estación estará vacía Será difícil que se nos escabuya Capone Tu suerte se ha terminado Vamos Tren con destino Calatayú Vía 2 Tren con destino Calatayú Vía 2 Tren con destino Calatayú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo tienes? Mátalo. ¡Sopeña! Vindieron a las GAE. Me secuestraron. Me obligaron a venir aquí. En la estación, vestido así como Al Capone. Ellos sabían que les ibais a estar esperando y que no ibais a dudar en disparar. Tenéis un topo entre vosotros. Sí, ya. ¿Pero quién? Malón, lo siento. Lo siento mucho, Malón. Os han tendido una trampa. Y lo que más me jode es que voy a palmar aquí sabiendo que ese canallo mafioso se va a escapar de rositas sin haber hecho la declaración de una canción. Se nos ha escapado de nuevo. ¡Mierda! Vámonos. ¿Qué hacemos con Sopeña? Déjalo. Alguien vendrá a recogerlo. Capone. Capone. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Capone. Señor Capone. ¡Ha funcionado! Te lo dije. Aunque sea una escena conocida, no sospecharán de la mujer del carrito. Es usted un genio, jefe. Lo sé, Giuseppe. Lo sé. Ha, 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 ha.